El comienzo. Buenas noches, hermanos mexicanos. Aquí me presento Alex el Cucurumbe. El negro. Entonces, hoy me atrevo a cantar esta canción. Aquí les afirmo. Y con todo respeto, amigos mexicanos que están con nosotros aquí en Toronto, Canadá, hasta los amigos que están en México, también desde F. Saludos para todos. Saludos, hermanos. Saludos, desde la radio popular, Toronto, Canadá. Con ustedes. Salucito, por favor. DJ, dame la música, por favor. Con Guajacho. Aquí les presento una nueva propuesta. Aquí les tenemos un par de respuestas. Aquí les adviero que no somos buenos para trabajar. Aquí les cruzamos fronteras de lleno. Aquí les afirmo que yo soy el bueno. Aquí les menciono las perlas de plaza que están de atacar. Aquí les caminan derecho a las patas, por lo que no empiezan suena la matraca. El poder de mi vida, nunca te da la plaza y se debe despertar. Aquí les demuestro, aquí les advierto. Aquí les presento una nueva lengua en donde se espera un par de batallas. Aquí les advierto que yo tengo el mando en cada palabra. Yo sé lo que hablo. Aquí les afirmo que tengo respaldo. Aquí les afirmo que tengo respaldo. Aquí les demuestro a mi equipo armado. Se siente el perfecto beso de amor. Aquí les esperaremos hasta la muerte. Aquí les cerramos un par de pendientes. Aquí les dejamos bien claro el legado. Aquí les demuestro a mi equipo armado. Aquí les tenemos hombres preparados. Aquí no hay promesco ni miedo en la sangre para reputar. Aquí les tenemos un pacto cerrado. Se siente muy fuerte en el suelo asociado. Aquí nos demuestra palabra y apoyo para continuar. Aquí les demuestro, aquí les advierto. Aquí les presento una nueva Tijuana en donde se espera un par de batallas. Aquí les advierto que yo tengo el mando en cada palabra. Yo sé lo que hablo. Aquí les afirmo que tengo respaldo. Aquí les afirmo que tengo respaldo. Así mismo, respaldo hasta la muerte. Gracias. Gracias. Buena, buena, buena.